Vecinos y autoridades municipales cortaron el listón inaugural de la pavimentación de la calle Florencio Martínez, ubicada en la colonia Tamándaro, en Jacona, obra que tuvo una inversión de 2 millones 101 mil 66 pesos, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y en la cual se construyeron losas de pavimento hidráulico de 15 centímetros de espesor. El señor José Luis Narrapalomares, en representación de los vecinos, expresó su agradecimiento por esta vialidad. El alcalde Rubén Cabrera Ramírez manifestó su gusto por la obra, felicitó a los constructores y a los vecinos, ya que dijo que esta calle tenía décadas en mal estado. Esta obra fue posible gracias al apoyo del 50% de parte de nuestro amigo el diputado Alfredo Anaya, un saludo, muchas gracias, quien tomó en cuenta las necesidades de los japonenses con los que venimos directamente a esta colonia y a ver la necesidad de esta calle, se convenció de que echáramos a andar este proyecto. El monto disponible para esta obra es de casi más de 2 millones de pesos que fueron aportados por la federación y el municipio para unificar las condiciones de vida de los vecinos. Cabrera Ramírez dijo que esta acción fue posible gracias a las gestiones del diputado Alfredo Anaya. Presidente y el cabildo que está apoyando los buenos programas que son para las personas de Japón. Más que nada, pues el diputado les manda felicitaciones a todos los de la colonia por esta gran obra que es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hoy está importante en inauguración de la obra de pavimentación de la calle Florencio Martínez. Gracias.